Sabor de Orquesta Vida por favor no me vayas a dejar Te pido que tu amor no me vayas a quitar Dirás que si te amas ya nada va a ser igual Me quedo con deseo de no volver a amar Antes era mi vida muy feliz de verdad Creía que no había nada que me hiciera llorar Pero hoy que decidiste alejarse de mi Mírame que esta hora ya no quiero vivir Me quedo con la rabia de mirarte partir Y de saber que nunca volveré a amar así De pensar que en tu boca no volveré a besar Y saber que en tu cuerpo ya no voy a abrazar Mi vida será triste muy triste de verdad Y que tus lindos ojos ya no podré mirar Quien me iba de chico ya sabía de acabar Y es que esa rabia amor que tu me enseñas te harás Raúl Bolívar Y la abuela Ángel Menegas Ángel Menegas A ver que se vean las manos Allá Acá Allá Acá todos A ver vengan Oye que bonito se ve ahí De este lado que pasa ¡Esa! Cuida por favor no me vayas a dejar Te pido que en tu amor no me vayas a quitar Mirar que si te marchas nada va a ser igual Me quedo con deseo de no volver a amar Antes será mi vida muy feliz de verdad Creía que no había nada que me hiciera llorar Pero hoy que decidiste alejarte de mí Mirarme tú esta hora ya no quiero vivir Me quedo con la rabia de mirarte a partir Y de saber que nunca volveré a amar así De pensar que en tu boca no volveré a besar Y saber que en tu cuerpo ya no voy a abrazar Mi vida será triste muy triste de verdad Y que tus lindos ojos ya no podré mirar Que me iba a decir que un día sabía de acabar Este es tan grande amor que tú me enseñas de amar ¡Upa! ¡Por favor! ¡Upa! 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 ¡Guerden el aplauso! ¡Vengan los gritos que se escuchen! ¡Vengan los gritos! ¡Gracias!